La mujer puede realizar donación de sangre cada cuatro meses, y los hombres cada tres meses. Ah, cada tres meses. Sí. Ah, porque hay personas que se, prácticamente se dedican a esto a donar sangre, no importa el tiempo de tres meses. ¿Se puede igual? No, lo mínimo, lo mínimo es tres meses para las mujeres, pero si las personas quieren donar una vez al año, dos veces al año, está bien también. Ah, pueden hacerlo. Por ejemplo, doctora, no sé cómo lo califican ustedes al donante. ¿Hay tipificaciones o cualquier persona que diga, no, yo estoy en condiciones y voy a donar? ¿Hay que reducir los requisitos? Hay requisitos básicos para acercarse a donar sangre. Tiene que estar en buen estado de salud, ser mayor de edad, pesar más de cincuenta y cinco kilos y no haber tenido cirugía un año atrás. Luego tenemos nosotros un cuestionario que es para evaluar al donante, y ahí son preguntas un poquito más personales para cada uno. Y ahí pasa ese requisito y ya puede decir que es de donante libre, digamos. Exactamente. ¿Cómo está el tema del banco de sangre del hospital regional? ¿La gente se acerca? ¿Hace las donaciones? ¿Cómo está el funcionamiento? En realidad la donación voluntaria es un poco escasa. Muy poca gente viene a donar de manera voluntaria. Lo que sí vienen a donar es para un familiar que necesita o que se va a operar o que está embarazada. Muy pocos donantes voluntarios tenemos, ya que no está dirigido a nadie. ¿Y a qué se debe eso, doctora? ¿El desconocimiento? ¿Tal vez la apatía de la gente? Yo creo que es más bien que la gente no tiene conocimiento, hay muchos tabúes. Y obviamente que cuando uno dice donar sangre, ¿y yo por qué más o menos? Y se sabe de que donando sangre puede salvar vidas específicamente. Sí, cada persona que viene a donar sangre puede salvar tres vidas, porque nosotros hacemos tres hemocomponentes de una bolsa de sangre. Eso puede ir dirigido a tres personas diferentes. ¿Y esa bolsa de sangre cuánto litro sería? Trescientos cincuenta ml nomás es cada bolsa de sangre. Solamente que tiene un poco de anticoagulante, eso es lo que aparentemente aumenta el volumen de la sangre. Pero en realidad son trescientos cincuenta que se extraen. Y aquellas personas que usted dice que es muy, muy reducida, ¿cuántas personas que, si se tiene el registro, de que se van de forma voluntaria a donar sangre? Mensualmente tenemos de ocho a diez donantes voluntarios. Ocho a diez. Que es poquísima cantidad. ¿Y la demanda qué tal estamos? Y nosotros tenemos alrededor de ciento cincuenta transfusiones por mes. O sea que estamos hablando ni siquiera ni el cincuenta por ciento no llegamos a lo que es la recuperación del volumen de sangre que se utiliza, ¿verdad? Sí, por eso le estaba diciendo anteriormente que cuando una persona se transfunde, entonces los familiares se encargan de reponer la sangre. Pero donación voluntaria, o sea que no está dirigida a nadie, solamente hay ocho a diez por mes.